Hola, soy Laino, y en este video te mostraré la solución al problema por el cual la aplicación de CapCut para el computador no abre. Así que si este es tu problema, quédate hasta el final que te voy a contar cuál es la solución. Primero veamos lo que sucede, y es que como podemos ver, por mucho que intentamos abrir la aplicación, esta no abre, simplemente no hace nada. ¿Cuál es la solución entonces? Iniciemos con el primer paso. Vamos a desinstalar la aplicación, y usaré esta app llamada Geek Uninstaller, porque hace una limpieza completa sin dejar ningún rastro. Si quieres saber más sobre esta app, y por qué es mejor que el desinstalador de aplicaciones nativo de Windows, acá arriba te dejo un video donde te explico todo acerca de esta app. Continúo. Desinstalamos la aplicación, y luego de esto, vamos al paso 2. Abriremos nuestro navegador favorito, y vamos a buscar en Google lo siguiente, CapCut Uptodown. Entraremos al primer resultado de la búsqueda, y ya en la página, vamos a cliquear en el botón de otras versiones. Vamos a buscar la versión 2.5.4, y la vamos a descargar. Una vez finalizada la descarga, vamos a abrir el instalador, y seguiremos los pasos como normalmente lo haríamos, hasta finalizar la instalación. Una vez finalice la instalación, vamos a abrir la aplicación, y listo. La aplicación abrirá sin problemas, y podrás editar con todas las funciones de la aplicación sin ningún inconveniente. Si te sirvió esta solución, déjalo en los comentarios, dale like, y no olvides suscribirte. Te recomiendo que si te sale un aviso para que actualices la aplicación, no lo hagas, y si lo haces por error, seguramente te fallará nuevamente. Entonces tendrás que hacer todos los pasos del video nuevamente. Eso es todo por hoy, y si quieres ver más tutoriales, acá te dejo este otro video.